Yo entreno de 4 o 5 días a la semana. Trato de, después de comer, después de entrenar, comer lo más saludable que pueda. En un día a veces trato de alimentarme con proteínas. Pero tengo un problema que es básicamente la ansiedad. Hay veces en las que no me puedo controlar y de verdad se me dan muchos descesos por comer grasa, 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 grasa. Y hay un momento en el que no me puedo acordar. Y vengo a entrenar y me siento fatal. El problema de la ansiedad puede ser por muchos factores. Es porque estás esperando ese día de cheat meal, de comida trampa, de comida libre. No estás disfrutando a veces de tu comida de la semana y te estás queriendo premiar con una comida libre. La idea es que disfrutes de tu comida de la semana y así vas a ir previniendo esta ansiedad. Que aprendas a comer en realidad sin tener que restringirte de todo. Si tú comes por ejemplo un filete de pollo a la plancha con un camotito y una ensaladita de brócoli y es más, y dices no, la sal me va a retener agua. Hasta le cortas la sal. Y luego en la noche un vasito de yogur y en la mañana un huevo duro con una taza de avena. No vas a ser tan sostenible con eso. No vas a disfrutar. Vas a esperar como que arrastrando. Vas a llegar al sábado o domingo esperando una excusa para salirte del plan y comer pues algo fuera de tu dieta. ¿Por qué? Porque lo estás tomando como un premio. Y lo de la semana es un sacrificio. Tú puedes comer de todo. Solo lo único que tienes que hacer es proporcionar, ser más creativo con las comidas obviamente para que sea más agradable y proporcionar las cantidades. Hay alimentos que en cantidades bien pequeñas son muy calóricas. Frank, ¿me puedo comer un sublime? Chiquitito, no me haces. ¿Qué es un sublime? De 2,50 euros. Chiquitito. Nada más. En ese alimento que ni siquiera te va a llenar, no te va a causar sensación de llenura ni nada. ¿Ya? Es bien calórico. Es muy elevado en calórico. Si te comes tres papas, ¿qué te llenan? ¿El sublime o las tres papas? Las papas, ¿no? Y el sublime tiene muchas más calorías que la papa. ¿Ya? Y la gente empieza a subir de peso y todo eso por el exceso de calorías que está consumiendo durante el día y el excedente no lo está usando como energía. Se está almacenando como grasa en el tejido adiposo. Por eso la idea es que proporciones todo, comas lo que te gusta para que no venga ese problema de... esa ansiedad también. ¿Ya? Normalmente las ansiedades vienen porque me restringí de muchas cosas. No estoy disfrutando de mi comida. El problema es que antes de entrenar siempre he sido mi ansiosa. Antes, en el colegio siempre tenía la ansiedad de comerme las uñas. Ahora que empecé a entrenar aquí, ya no, la ansiedad lo trato de ir a veces de que lograr. Me dije anteriormente, yo desde los 17 años entreno, pero no casi tan seguido. Y cada cierto tiempo porque trabajo también. Que trate de comer pera, frutas de agua, que me trate de mantener hidratada en todo el día. O fibras también las recomiendan. Cuando la ansiedad por el tema de la alimentación va acá. Pero si la ansiedad, como en el caso de las uñas, sí es un tema clínico. ¿Entiendes? Que sí tiene que ver con un médico. Ahí sí tendrías que checarte. Checarte es un tema clínico, eso, eso. Que ya no precisamente está ligado a la alimentación. Y aún estando ligado a la alimentación, si tienes constantemente ese problema de ansiedad, necesitas un nutricionista clínico deportivo. ¡Corre! Estoy en Chimbote, me comí un cevichazo, pero también encontré gente activada en el Super Reiner Team, que entrenan con...